Tenemos heladas que han rondado, dos heladas seguidas, fuertes, que han rondado entre los 7 y 8 grados bajo cero una, y entre los 5 y 6 grados bajo cero la del día siguiente. Y el problema no es tanto el número final de la helada, sino la cantidad de horas de frío, que cuando el frío se asiente y permanece, realmente causa abundantes daños. Cuando la humedad relativa es baja, el daño a los tejidos vivos es mayor. Entonces, bueno, se han dado esas condiciones y la verdad que ha impactado mucho. Las dos últimas heladas afectaron fundamentalmente a los que han sido sembrados más tarde, al revés de lo que pasó hace 20 días. En general, todos los lotes de la zona centro-norte se han visto afectados. Obviamente, en distintas proporciones. Hay tejido muerto que no se recupera y hay que ver la capacidad de rebrote de cada cultivo, y depende de la fecha de siembra, cómo va a responder. El impacto sí, ha sido muy grande. En el caso del trigo, por el estado fenológico en el que se encontraba, fin de macollaje, principio de encañazón, el lápiz se encuentra a un nivel en el que la helada por ahí no lo afecta tanto. Si bien hay mortandad de tejido verde, vegetal, de hojas, el lápiz por ahí no ha sido afectado. Entonces, tenemos esperanza de que el cultivo de trigo tenga una mejor respuesta. En cuanto a un cultivo de garbanzo, es un cultivo lento en sus primeras etapas, y estos lotes sembrados más tarde, a los que más afectó esta seguidilla de helada, tenemos que seguirlos para ver cómo es la capacidad de rebrote y de respuesta y cuánto se nos van a atrasar esos lotes. No podríamos decir una estimación de pérdida, tenemos que seguirlos. El impacto ha sido muy grande. Esto va a tener un impacto, obviamente, atrasa lo que es el desarrollo del cultivo, y cuando tenés un atraso en el desarrollo, depende, y más si ha sembrado muy tarde, las expectativas que distintos productores pueden tener, sin duda que se ven afectadas. Cultivos sembrados tarde, con este impacto, te reducen mucho la expectativa de rendimiento que puede tener. En cuanto a la sanidad de los cultivos, para que una enfermedad actúe y tenga, digamos, incidencia en un cultivo, uno tiene que tener el inóculo, tiene que tener un cultivo hospedante, y tiene que tener las condiciones favorables. El hecho de que las heladas hayan cortado eso, sin duda que la helada, si bien daña los cultivos, también daña al ciclo de las enfermedades. Los patógenos viven, o se desarrollan, o alcanzan a infectar más a los tejidos vivos, entre los 15, 20, 25 grados de temperatura, y nosotros hemos tenido temperaturas realmente bajas que les han cortado el ciclo a las enfermedades. Yo no me preocuparía hoy por hoy tanto por el tema de las enfermedades, sino por ver que se recupere el tejido vegetal. Hasta hace una semana la preocupación era ver si realmente había focos, porque es una enfermedad que se la suele confundir en cuanto a síntomas con otras enfermedades. Y por ahí se nos había generado una psicosis de decir, bueno, tuvimos humedad relativa del 100% durante varios días, tuvimos la temperatura apropiada para que esta y otras enfermedades, no solamente la rabia, no nos tenemos que quedar solamente con la rabia. En el caso de los trigos, ya hay ataques tempranos de roya, y de mancha amarilla, que también tuvo condiciones favorables. Tuvimos enfermedades de suelo que han afectado a muchos lotes también, entonces no tenemos que generar un exceso de psicosis con el tema rabia. Estas condiciones, las condiciones aptas se han cortado.